Esa última telenovela que hice, mi hija me reclamó que la había abandonado. Hace casi seis años atrás, Televisa anunció con gran entusiasmo el regreso de Angélica Vale a las Estrellas. Este regreso no pasó desapercibido ya que se trataba de una destacada y versátil actriz que había dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Desde sus inicios en melodramas juveniles como Soñadoras y Amigas y Rivales, hasta su participación en reality shows como Parodiando y series como El Privilegio de Mandar. Angélica había demostrado repetidamente que su presencia garantizaba el éxito. Sin embargo, en 2018, Angélica tomó la decisión de poner una pausa indefinida en su carrera actoral, dejando a todos sorprendidos. Es por eso que te contamos las tres posibles razones por las que la actriz decidió retirarse de la pantalla chica. 1. Sus retoños. Su amor por los pequeños es la razón fundamental por la que decidió no regresar a las telenovelas de manera indefinida. Durante una conversación en línea con sus seguidores, quienes le preguntaron cuándo volvería a las telenovelas, la actriz reveló que debido a las grabaciones de Y mañana será otro día mejor, sus hijos sintieron su ausencia de manera notable. Tanto así que su hija le reclamó porque la había abandonado. Vale compartió que es una madre que pasa todo el día con sus hijos y que separarse de ellos durante largos periodos de tiempo, como lo requería cualquier telenovela, resultaba especialmente difícil. 2. Su último proyecto la desmotivó. En 2018, Angélica Vale recibió una propuesta de Carlos Moreno Laguillo para participar en Y mañana será otro día mejor. Una adaptación de la serie chilena Cuenta Conmigo y última telenovela en la que participó. Sin embargo, el tratamiento recibido por el proyecto la desmotivó profundamente, llevándola a tomar la decisión de poner una pausa a su carrera actoral. Y es que Angélica en el papel de Mónica se enamoraba profundamente de su jefe, quien estaba casado y con cuatro hijos. ¿Será que a Angélica no le gustó el papel que le dieron? 3. Por falta de tiempo. Hasta el día de hoy, Angélica Vale se mantiene firme en su decisión de no volver a los melodramas. A pesar de que sus hijos tienen ahora entre 9 y 11 años, ella prioriza disfrutar cada etapa de su crecimiento. Por eso, actualmente se limita a conducir programas y participar en presentaciones teatrales, donde puede estar acompañada de sus hijos y su madre sin que les demande demasiado tiempo. Tiempo que prefiere invertirlo en su familia. Angélica Vale ha demostrado ser una actriz talentosa y querida por el público, por lo que es posible que en un futuro decida regresar a las telenovelas. Es probable que considere hacerlo cuando sus hijos sean mayores y pueda equilibrar mejor su carrera con su vida familiar. Sin embargo, estas decisiones dependen de varios factores personales y profesionales, así que solo el tiempo dirá qué camino elige. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que volveremos a ver a Angélica Vale de regreso a las telenovelas? Respóndenos en los comentarios. En otros asuntos, exploraremos las 5 razones detrás de la pérdida del riñón de Dulce. ¿Fueron los antibióticos los responsables? Encuentra todos los detalles en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.